Y la que bueno otra vez se puso en el ojo del huracán fue María Antonieta de las Nieves la Chilindrina porque asegura que se ha sentido agredida por los medios de comunicación. ¡Ay! ¿Por qué será? A ver, escucha. ¿Cada quien es libre de creerse o pensar que es como es? No puedo contestarte bien a esa pregunta porque yo no sé lo que pasa por la cabeza de esa señora y lamento terriblemente el más grande error de mi carrera ha sido una entrevista horrenda que me hizo una señora de Perú que yo pensaba que era otra señora de Perú que sí es mi íntima amiga y es una señora muy buena, muy linda, muy correcta que me ha hecho dos homenajes en su programa. Entonces acababa de morir Chespirito, me agarró desprevenida. Ha sido el más grande error en una entrevista mía, el haber asentido algo real pero que no me correspondía. ¿Por qué voy a estar hablando algo de un compañero? Que lo conté, es el compañero. Si me hubiera preguntado cómo te sientes ahorita hubiera sido otra cosa, pero nunca me lo preguntó. Entonces si ella quiere creerse algo pues cada cabeza es un mundo mi amor. ¿Por qué se arrepiente ahora señora de hablar de ella y de no ser clara como lo fue en otros programas? Esa es mi primera pregunta. Porque me ha dolido mucho las malas interpretaciones hijo, no de ustedes los periodistas sino los que hacen los titulares. Que hablo con toda la claridad posible, he tratado digamos de desnudar mi alma, necesitaba hoy una catarsis. Y lo hice y me lo tomaron por otro lado totalmente horrible. Le di un entrevista y dije lo que tenía yo que decir. Y ponen, dije que Roberto Gómez Fernández me había insultado, me había dicho no sé cuántas cosas y que a mí me lastimaba muchísimo. Y ponen, Chespirito agredió a muerte a María Antonieta de las Nieves en el titular. Bueno, ha sido lo peor que me ha pasado en mi vida y por eso no pude dormir la noche. Porque dije, ¿qué voy a decirles a mis compañeros cuando me digan por qué a otros sí les dijo y a mí no? Por eso, porque además editaron la nota y cuando yo dije Roberto Gómez Fernández me insultó, dijo esto, dijo el otro, dice la locutora que le estaba presentando la nota. Chespirito agredió muy fuerte a María Antonieta, creo que hasta de muerte, una cosa así de grave, a María Antonieta de las Nieves, oigan esto. Y se oye que yo digo, él me insultó, me agredió, me hizo sentir muy mal. Y yo le dije, no niño, eso no va como está, mejor dile a tu papá que yo lo quiero mucho. Y cuando yo dije, mejor dile a tu papá, cortaron el que yo lo quiero mucho. Cuando yo llegué a esta entrevista, estuve pensando mucho en lo que iba a responder, lo que no iba a responder. Y precisamente Graciela, la esposa de Chespirito, me enseñó un lema que es precioso. Cuando no puedas hablar bien de una persona, no hables. Y una vez que nos vimos en Miami, Chespirito y yo, ya estaba el pleito en grande, y lo único que hice fue correr a abrazarlo y darle un beso. Que él me correspondió inmediatamente, ni lo pensó tampoco. Abrió los brazos, me abrazó, me besó, y le dije, ¿por qué, Chespirito? No, ¿por qué si nos queremos tanto pasan estas cosas? Y les echó la culpa a la prensa. Él para trabajar en el circo no tenía pistas para cantar. Y yo tenía mis pistas con las que yo cantaba, y le di dos pistas mías para que él hiciera su show. Creo que eso es llamarse amistad. Él llegaba a la casa, te digo, llegaba a mi casa, estaba mi hija, inmediatamente corría por su tequila, corría por sus cervezas, agarraba, le sacaba el jamón, le sacaba este cacahuates, le sacaba esto, le sacaba el otro, hasta que nosotros llegábamos. Y llegábamos y hacíamos una chorcha, cantábamos, platicábamos, sí, Consuelo era un encanto. Bueno, ok, se viene el problema del registro de la chilindrina. Estábamos en el litigio porque Chespirito me demandó, y él empezó a decir a los medios, el programa de la chilindrina, sí, no recuerdo bien, no me acuerdo ni cómo se llama. Es más, creo que yo hice algo en ese programa. No, pero no sirvió, ¿eh? Por eso no duró y lo quitaron luego, luego los 16 programas. ¿Qué quieres que sienta yo? Claro, claro, mi vida. Y la gente que obra así, pues no se le cree para nada. Entonces el señor empezó a decir muchas cosas, no sólo de mí, se fue a Argentina y dijo que ya no se hacía el Chavo del Ocho. No puedo decir las cosas malas que él dijo, ya dije que no voy a decir las cosas malas que él dijo, pero habló mal de Chespirito y de mí. Y ahí dije, se acabó. Porque con una persona así, no puedes tener confianza. Por eso fue la terminación de nuestra amistad. Oye, yo quiero tener un millón de amigos. Qué padre, presentó un libro de la señora chilindrina, ojalá se venda mucho. Con esta buena vibra yo creo que mucha gente la va a comprar. Fíjate, primero se aventó con una señora periodista de allá del Perú, donde la chilindrina fue la que habló peste y media de jirafales, de Chespirito, de Florinda, de todos. Después dice que contra el hijo, con Gómez Fernández, y también con quienes editaron la nota, contra los periodistas. Después ya no supe de quién habló tan mal de tantas personas, que ella le prestaba hasta las pistas. A Chespirito. A Chespirito. Luego del registro de la chilindrina. O sea, es que Chespirito habló mal. Pero qué quería que te dijera, me robaste el personaje que yo hice, pero... ¿Sabes qué pasa con la chilindrina? ¿Sabes qué pasa ahí? Que desde un principio, bueno, ha hablado tan mal siempre, desde el pleito, que esto, para empezar, no nos debería de causar sorpresa. Uno. Dos. ¿Por qué hablarlo hasta ahorita, ya que Chespirito está muerto y que no se puede defender? A final de cuentas. Tres. Ahora, Rubén Aguirre, al pobre Rubén Aguirre le ha llovido, bueno, porque ya dijo Florinda Mesa que él andaba tras sus huesitos, y ahora también dice la chilindrina, que él fue el que provocó los pleitos entre Chespirito y la chilindrina. A mí lo que más me molestó es que, qué pichicata, ahora echándoles en cara que les invito un tequila. Oye, sí, pero ¿sabes qué? Espérense a leer el libro, porque lo poquito que he leído, dice que llegó de pronto una señora a hacer un casting para interpretar a una señora con tubos, toda fachosa, y que fue y le pidió consejo a la chilindrina, siendo que ella tampoco era famosa, y que le dijo, ¿cómo haré mi casting? ¿Qué hago? Y que se quedó tan, pero tan agradecida con el consejo que le dio, que fue después del casting, y le dijo, oye, muchísimas gracias, yo soy Florinda Mesa, y que así conoce a Florinda Mesa. Sí, primero fue una amiga. A ver, pero eso no importa, como hayan llegado, el resultado es que a la chilindrina le ha ido muy bien, y ha comido tres veces al día, gracias al personaje que le robó a Chespirito, y Florinda Mesa también. Florinda no nos cae bien, porque trataba mal a Chespirito, según nosotros, lo que él lo veía, pero a Chespirito le gustaba cómo lo trataba, mal que nos metimos. Exactamente. O más o menos lo defendía como que lo protegía demasiado de la gente, lo cubría de la prensa, de la gente, de todo mundo, y no dejaba que nos acercáramos, y por eso tantos shows. A ver, yo hago de manera muy respetuosa una petición a la señora María Antonieta de las Nieves. María Antonieta, dame oportunidad, por favor, de leer tu libro, y te suplico, me aceptes una entrevista, porque hay muchos cabos sueltos que me gustaría preguntarte. Ojalá lo aceptes. Sé que me vomitas, no me quieres ni ver, pero ojalá aceptes. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.